¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí! Lo hace Luis Manuel Seija. Primera pelota que toca en el partido. Un remate bonibundo de piernas surdas que se incrusta en la base del poste izquierdo de Justo Villar. Y es el empate para Venezuela. ¡Sí, sí, sí! ¡Luis Manuel Seijas! Venezuela 1, Paraguay 1 Allí este... Ese era el remate de Oroco el anterior Pero vimos la aparición de Seijas Cayendo por un costado de sorpresa Se tuvo toda la confianza El lateral izquierdo para probar al arco Me da la impresión de que En el remate la pelota pasa por debajo Del cuerpo de Villar A ver qué puede hacer Venezuela 1 a 1, empató el partido Tenemos 37 del segundo tiempo Aquí Vangelopeña por la izquierda Atención, Seijas al área ¡Arango!